¿Cómo anotarse para la tablet gratis para jubilados? Jubilados, monotributistas y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo podrán tener una tablet gratis a través del programa, Conectando con Vos. Se trata del convenio entre la ENACOM y las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias, que estará vigente hasta abril del 2023 para reducir la brecha digital y democratizar el acceso a la tecnología. Si bien el Conectando con Vos se lanzó en abril de 2021, Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, confirmó que se entregaron 60.000 de las 140.000 tablets disponibles. Por eso que incentivó a los beneficiarios del programa a inscribirse. Tablets gratis para jubilados, monotributistas y AUH, ¿cómo acceder al beneficio? El programa, Conectando con Vos, del ENACOM no cuenta con un periodo de inscripción, ya que los beneficiarios de éste son determinados de forma articulada con las distintas instancias municipales, provinciales y jurisdiccionales. Las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias deben inscribirse en el ENACOM y pedir la cantidad de dispositivos que necesiten entregar. Para conseguir una tablet gratis, los beneficiarios del programa deben solicitarla en los municipios o dependencias provincias. De esta manera, el Ente Nacional de Comunicaciones se asignará a las tablets según la disponibilidad de equipos. Cada beneficiario recibirá una tablet y deberá firmar un contrato de adhesión al recibirla. Cuando ese organismo entregue todos los dispositivos debe avisar en su página web que no hay más unidades disponibles. ¿Quiénes pueden acceder al? Conectando con vos. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar, padre, madre, conyugeo conviviente. Beneficiarios de pensiones no contributivas que tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles y sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años. Personas inscriptas en el régimen de monotributo social, sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años. Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años. Monotributistas de las categorías A, B y C, que hoy tienen ingresos que no superan dos salarios mínimos vitales y móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años. Asociaciones de bomberos voluntarios registrados Entidades de bien público como asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal, inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. Personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad Habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Suscríbete al canal!